¡Suscríbete al canal! ¿Cien mil? ¿Cien mil años? ¿Señor Whelan? Sí. Empezad el proceso de apertura. Bueno, la intro es medio aburrida, así que... ...y comienza la campaña del alien. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el último! Iniciando recuperación del espécimen. ¿Qué ha pasado con el espécimen 6? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Dr. Groves. Lo quiero vivo. Me gusta. Envía a los androides de combate. Seleccionalo para el programa. ¡Suscríbete al canal! 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 No pienso entrar ahí. Formas parte de una investigación de vital importancia, amigo mío. ¿Doctor Groves? ¿Qué es todo esto? ¡Mierda! ¡No quiero morir aquí! Es como si jugara con su presa. Sí. Una muerte fácil. Una hostilidad inoculable. El rebondimiento no le afecta. Puede que el señor Wayland tenga razón después de todo. Muy interesante. Una nueva estratagema. Increíble. Sabe que la oscuridad le beneficia. Casi no puedo verte, seis. Si no supiera que estás ahí... Traedme a otro sujeto de pruebas. A mí, mientras me paguen. Pero qué oscuro está esto. ¿Tiene una linterna? ¿Qué quiere, que le arregle la luz? Un organismo perfectamente estructurado, sin duda. Traedme a otro sujeto de pruebas. Esta vez armado. A ver cómo te desenvuelves con este, seis. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le ha pasado a la luz? ¿Qué le ha pasado a la luz? ¿Qué le ha pasado a la luz? Una señal de gran inteligencia. ¿Cómo deduces de qué amenaza se trata? ¿Qué ha sido eso? ¡Seno! ¡Seno! El señor Wayland estaba en lo cierto. Muy bien. Bueno, creo que es suficiente por hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? Intentando escapar. Seguro que la matriarca te está llamando. Casíalo. Impresionante, Seiz. Realmente impresionante. Es que es imposible escapar. Te lo suplico, no lo vuelvas a intentar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Parece que Weyland lo ha conseguido. Alerta de seguridad. Fallo en el suministro eléctrico. Mantenga la calma. Disculpe. Las sujeciones. ¡El xenomorfo! ¡Grobs! ¡Puntos cabrón! Es muy rápido el alien. Es muy rápido el alien. ¡Puntos cabrón! ¡Puntos cabrón! ¡Gracias! Soy el personal, soy el Dr. Grob, que estamos haciendo un fallo de contención. Intenten permanecer en calma y sigan los protocolos necesarios. ¡Todo en el pie! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae 386! Retransmitiendo desde el Freyas Barret! ¡Evato! ¡Vitro cabrón! ¡Y me voy a otro personal! Siga los procedimientos de evacuar. Aquí las utilizamos Katia de la planta de investigación de Waider y Odani. Tenemos una plaga de xenomorfos clase 4 Repito, plaga de xenomorfos Aquí, PG-386 solicitando intervención militar inmediata Los sensores de ventilación detectan posible actividad xenomorfa ¡Suscríbete al canal! 6 ha entrado en la zona de contención de la matriarca ¡Que vengan los de seguridad! La jugabilidad con el alien es muy buena Ojo, con el depredador también es buenísimo ¡Suscríbete al canal! La reina ha escapado. Muy bueno, muy bueno. El alien, la particularidad que tiene el alien es que se puede escalar en cualquier lado, tiene mucha agilidad, es muy rápido. Las vidas se recargan muy fácilmente. Las vidas se recargan muy fácilmente. Continuar misión, alien. La reina ha escapado. La reina ha escapado. La reina ha escapado. La reina ha escapado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué matrimonio! ¡Suscríbete! ¡Está aquí! ¡Suscríbete! 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 La campaña del alien es un poco más corta que la del resto. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 La campaña con el alien es hermosa. Gracias. Gracias. Vamos a dejar que se acerque, que pase, le vamos de atrás, le vamos a matar. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has acabado? ¿Qué te crees? Hoy todo lo ha... No ha sido uno de nosotros. ¡Tenemos! A los civiles normales... Los infectamos y a los... ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Puerta de compartición desactiva. Se ha notificado a mantenimiento. ... ... Bueno, el problema que tenemos es ese que está allá Que pasa de un lado a otro Tranquilos Este sitio está acabando conmigo Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona Permanecer alerta Venga, apágalo Mataron Es lo que no me gusta del alien Tiene muy poca defensa Pero es muy bueno ¿Lo ha salido? Tranquilos Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona Permanecer alerta ¿Aquí sentido algo? ¿Aquí operaciones? Señales de xenomorfos en vuestra zona Permanecer alerta ¿Habéis sentido algo? ¡Achacadlo! 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 Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona Permanecer alerta ¿Habéis sentido algo? ¡Achacadlo! ¡Se ha escondido en las sombras! ¡No matéis a guardia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.